Tiene la palabra el diputado Lucas Godoy. Muchas gracias, presidenta. Espero que se me esté escuchando bien y viendo bien. Perfecto. No voy a hablar el día de hoy. La verdad que un poco quería manifestar mi posición, sustentar mis fundamentos en el recinto, creo que es un debate histórico y de una importancia tan grande que amerita que además lo hagamos a ese debate con mucha racionalidad, con entereza, con adultez, sin imputaciones, sin agravios. Yo no creo en este maniqueísmo que plantea que quienes están a favor de la despenalización o de la legalización quieren provocar un genocidio, son asesinos, asesinas, ni tampoco creo que quienes están en contra sean antiderechos, retrógrados o busquen victimización de la mujer. Me parece que se llega a esos extremos y el debate amerita otra posición. Pero si se toma desde la lógica de a favor o en contra, con la que tampoco estoy de acuerdo, me parece que debo decir dos cosas. En primer lugar, yo personalmente estoy en contra del aborto. Me parece que es un hecho traumático y trágico. Ahora, sí estoy a favor de la despenalización y de la tensión en el marco de la salud pública de la interrupción del embarazo. No creo que la punición haya sido la respuesta. No creo que una mujer que atraviese esa situación, y me parece que esto cree, y creo que este es un consenso generalizado, no creo que sea una delincuenta que deba ser señalada o perseguida por las leyes penales. Esta es básicamente mi posición, pero tomé la palabra también para hacer una denuncia. En el transcurso de esta tarde, después del mediodía, empezó a circular un video en WhatsApp y un audio en WhatsApp, que como misión importante, dice el propio audio del video, convocan a rezar y a dejar un manifiesto en la casa de mis viejos. Por esta posición que ya ha sido pública, que yo la he manifestado públicamente en distintos medios en mi provincia, y además que en mi condición de diputado provincial en años anteriores, de una u otra manera, a través de promoción de distintos tipos de leyes, como el protocolo para la implementación de abortos no punibles, por ejemplo, u otro tipo de leyes, yo ya había manifestado. Entonces no era quizás algo sorpresivo que yo pueda votar a favor de una ley de esta naturaleza. Entonces le decía que quiero hacer esta denuncia porque me parece verdaderamente preocupante. Una convocatoria de un sector o de algunos evangelistas, de acuerdo a lo que ellos mismos sostienen, que efectivamente da la dirección de mis viejos y se convocan a rezar y hasta ponen a disposición camionetas para subir, porque queda en una lomada que ponen a disposición camionetas para aquellos que no puedan subir esa pequeña lomada, llevarlos hasta la puerta de la casa de mis viejos. Esto que recen ahí no es ni más ni menos que un apriete y un escrache, que repudio plenamente. Encima ni siquiera no sería claramente justificativo que sea en mi casa, ni siquiera, pero ni siquiera lo es ahí, es en la casa de mis viejos. Entonces me parece verdaderamente preocupante, creo que debía manifestarlo, creo que no corresponde, como decía hace rato, a este tipo de manifestaciones. Entiendo que la mayoría de la gente, la mayoría de las personas probablemente en mi provincia puedan estar en contra de una ley y de esta naturaleza, pueden estar en contra de la despenalización o de la legalización. Eso no va a modificar mis convicciones, mis pensamientos, lo que creo yo que tiene que ser la solución para evitar más muertes, para evitar más daños físicos, más daños psíquicos, para tomar el tema como una cuestión de salud pública. Aún estando en contra de la situación en particular, del hecho en particular, eso son convicciones. Creo que en definitiva nosotros lo que debemos hacer es actuar en el marco de que estas cosas suceden, de que los abortos suceden, las interrupciones suceden y debe haber un amparo del Estado. Pero quería dejar en claro esto. Yo me he comunicado con las autoridades provinciales para advertir de esta situación, que insisto, tiene que ver con sectores que buscan apriete, que buscan modificar conductas, que buscan el escrache y encima, para colmo, en la casa de mis viejos. Quería que se esté al tanto y repudiar, por supuesto, estos videos que están dando vuelta y ojalá que reflexionen y no avancen con este tipo de apretes. Gracias, Presidenta. Diputado Godoy, le agradezco mucho que haya trasladado la denuncia.